La primera conferencia misionera, por lo menos para muchos de ustedes. Y estaba pensando en el lema, enviados. Y la importancia de esta palabra. Porque a veces queremos decir, bueno, yo voy como misionero. Pero la verdad es que es mucho mejor declarar, voy a ser enviado. Porque me voy. Voy para hacer, voy para otro. Cuando uno es enviado, quiere decir que no va solo. Porque es enviado por alguien de importancia. Alguien que te quiere. Entonces enviado, voy a hablar de eso en cada conferencia donde me toca. La gran importancia de esta palabra que han seleccionado. No simplemente por azar, sino por el Espíritu Santo. Para que entendamos que en la iglesia de Jesús, en el Nuevo Testamento, hay solamente dos equipos en un sentido. Los enviados y los enviadores. En la iglesia, cada persona tiene que estar involucrado en uno de estos dos equipos. O vas o enviados. Y el que es enviado, es enviado de parte del Señor y de parte de una iglesia hermosa como es esta iglesia. Entonces, gracias Johnny por haber seleccionado una palabra bíblica. Jesús dijo, Como el Padre me ha enviado, no es que me vine. El Padre me envió. Y como el Padre me ha enviado, yo les envío a ustedes. Y es la palabra del Señor. Queremos aprovechar el tiempo dirigiendo nuestra atención a la palabra en el Evangelio de Mateo. San Mateo capítulo 21. Parece un tema, un pasaje medio extraño para misiones, pero déjame aclararlo un poco. Porque es la historia del día de la entrada triunfal de Cristo Jesús. Cuando Él en ese domingo está por montar un burrito y entrar en la ciudad de Jerusalén. Entonces, estas son las palabras. Con este encargo de parte de Jesús. Él está hablando a sus discípulos. Con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente. Y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita. Pero que ya los devolverá. Una pregunta. ¿A cuántos de ustedes han sido robados? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno chorro por aquí, por Córdoba? Yo me acuerdo, bajé del auto una noche, un sábado a la noche, eso de las once de la noche. Y de las sombras se me aparecieron dos tipos armados apuntándome, pidiéndome, pidiendo, exigiendo que le dé las llaves del vehículo, mi billetera, todo. Ser robado no es una linda experiencia. Para nada. Ahora, no le voy a preguntar cuándo de ustedes han robado, porque no quiero que nadie se levante la mano. Pero no es una buena experiencia. Sin embargo, Jesús está pidiendo algo, está dando direcciones, indicaciones a sus discípulos. Algo que realmente, no es simplemente una anécdota en la historia de Jesús, sino es algo que tiene algunos principios para enseñarnos. Jesús tenía de costumbre hacer cosas inesperadas. Cosa que los discípulos seguramente, ¿qué está? ¿Cómo es que el Señor escupió en la tierra para hacer lodo y ungir los ojos de un ciego? ¿Cómo es que Él se durmió durante una tormenta feroz, cuando todos se creían que iban a morir? ¿Cómo es que el Señor postergó cuatro días la llegada a la casa de Lázaro, sabiendo que iba a morir? ¿Cómo es que el Señor dejó que una mujer, acuérdense de la cultura, que escuchamos algo esta mañana. ¿Cómo es que el Señor dejó que una mujer le lavara los pies con sus lágrimas? Sin sentirse incómodo. Yo me acuerdo en Chile, estuve predicando en una iglesia, como mil personas en el Jaladín, donde se realizaban los cultos. Pasaron como veinte personas para recibir al Señor. Y bajé para saludar y orar con cada uno de ellos. Y una mujer brillaba en sus ojos, una sonrisa de oreja a oreja. La primera vez que había conocido el mensaje del Evangelio del amor de Jesús. Y me agarró la mano y me besó el anillo de mi mano. Me sentía tan incómodo, como si fuera el papo o algo que yo había. Y el Señor, como si fuera nada. Que esa mujer frente a todos están lavando los pies. Y ahora, Él les dice a sus discípulos, quiero que vayan a tomar esos burros de otro. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir el Señor con esta realidad? Yo creo que más que simplemente una historia de la vida de Jesús, sino es una historia con un principio importante para nosotros. Porque lo que nos enseña esta historia, en primer lugar, es el Señorío de Cristo Jesús. Él es el Señor y el dueño de qué? De todo. ¿De quién era el burrito? ¿Del panadero? ¿Del carnicero? ¿O del Señor? Él quiere con esta historia, en primer lugar, ayudarnos a entender que Él es el dueño de todo. Él es el Señor de señores. Es decir, que Él tiene el derecho de pedir lo que Él quiere, de exigir, de tomar, porque es de Él. Es decir, desátalos y tráiganmelos. Fue una orden. No una sugerencia, no era que vayan a pedirle, por favor, que nos preste por un tiempo. Vayan. Para tomarlas. Y sin duda los discípulos asombrados. Por esta orden de ir y tomar algo ajeno. Algo que legalmente podríamos decir era robar. Ellos conocían. Los mandamientos. Entendían lo que decía Moisés. Y ellos, a la vez también. ¿Cómo es que el Señor sabe que en ese lugar, en ese momento exacto, hay una burra atada, dos burritos atados en este lugar? El tema es el señorío. De mi vida y de la suya. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Tiene el derecho de todo o de algo negociado. Si es el Señor, es el Señor. En la construcción de iglesias, tanto aquí, pero principalmente en Buenos Aires, donde fundamos una iglesia, seguramente los pastores aquí han tenido algo de esa experiencia. Que tenía a veces discusiones muy fuerte con los arquitectos. Yo quería algo y ellos querían otra cosa y después de un arquitecto. Cuando decidimos hacer otro proyecto más grande, cambiamos a un arquitecto cristiano pensando que las relaciones iban a ser más fáciles y más acordes. Era igual. Y aprendí a ver cuál era el problema. No era ni mi carácter, ni el carácter de ellos, sino la gran pregunta era de quién es este proyecto. ¿Quién manda? Para el profesional, el arquitecto, él es el profesional. Él entiende todo. Él ha diseñado de su gran capacidad creativa e intelectual, conforme a todas las leyes y reglas, algo hermoso. Yo, yo como el propietario, o sea, el pastor de la iglesia, y yo como el dueño del dinero de la iglesia para administrar, yo creía que yo tenía el derecho de decir, yo quiero, no quiero ventana acá, lo quiero allá. Y él como arquitecto dice, no, no, en la simetría tiene que poner la ventana aquí. Entonces, esta clase de cruce, y me di cuenta que no era porque eran malos ellos o malos yo, era cuestión de quién era el dueño del proyecto. ¿Quién era el Señor? Y es el mismo problema que tenemos con gran frecuencia con el Señor. ¿Quién es el dueño de mi vida? ¿Quién tiene el derecho de dirigir mis pasos? ¿Soy yo el Señor o el Señor es el Señor de mi vida? Y si es el Señor, él tiene el derecho de pedir, ¿qué? Todo. Él tiene el derecho de pedir todo. Y yo tengo el derecho de exigir, ¿qué? Nada. No es cuestión de negociar con el Señor. Si es el Señor, es el Señor. Y yo no tengo el derecho de pedir nada. Mi obediencia tiene que ser absoluta. Mi amor para el Señor tiene que ser absoluto. Él no puede ser el primer en mis amores. Él tiene que ser el amor único de mi vida. Imagínense si estuviera mi esposa. Y Melba se llama como la galletita, la, la, la... Es muy dulce mi mujer. ¿No? Imagínense si estuviera Melba, yo le dijera, mirándole a los ojos. Melba, entre todas las mujeres que amo, te amo más. Me mata. Y no podemos decirle, Señor, entre todas las cosas que amo, te amo más. Él es el Señor. Nuestro amor más íntimo tiene que ser exclusivo para Él. Él de verdad tiene el derecho de reclamar todo. Y Él lo va a hacer. Él es el Señor. Y Él tiene el derecho. Por eso el Señor manda a los discípulos a decir, a tomar estos burritos. Hace ya más de 100 años, un joven estuvo estudiando en una de las universidades privilegiadas de los Estados Unidos. El mellizo de Harvard, Yale University. Y este joven tenía un apellido conocido porque su familia era el dueño de una de las lecherías más grandes del país. Sería como Señor Serenísima. Entonces, era Borden. La leche Borden hasta el día de hoy es una marca conocida en todo el país. Y estando ahí en la universidad, joven, recibió de herencia un millón de dólares. Que hoy en día sería, no sé, casi 20 millones de dólares. Y Él tomó eso y lo entregó todo a la causa de Cristo Jesús. A la obra. Y después comenzó a sentir del Señor un llamado para ir a Egipto, para servir como misionero. Y era seguro, es del Señor, soy yo. Entonces, por fin entendió que era la voz del Señor. Y en el año 1912 fue para Egipto, para comenzar sus estudios del idioma, de la cultura, de todo eso. Pero dentro de seis meses contrajo una enfermedad y falleció. Habiendo entregado su vida y sus bienes a Cristo Jesús. Y en su Biblia había escrito tres cosas que sobresalieron entre todas las cosas que había escrito. Primero, en su lucha para, voy o no voy como misionero. Él había escrito, no a la reserva. No guardo nada para mí. No tengo reserva en entregarme todo a Cristo. Cuando llegó a Egipto y comenzó la lucha de aprender el idioma, la cultura, la comida, todo eso. Él puso simplemente, no a la retirada. No voy a abandonar el lugar donde Cristo me llamó. Y estando en sus últimos días, puso ahí ningún remordimiento. Esto es lo que simboliza o significa, reconocer el Señorío de Cristo Jesús en su vida. No puedo guardar reservado esta parte de mi vida para mí. Todo es para el Señor. Y si Él me llama, no hay regreso atrás. Y cuando yo termino mi carrera, no voy a tener ningún remordimiento, cueste lo que cueste, o pase lo que pase. Después de más de 40 años en el exterior, yo puedo decir, he sido el hombre más bendecido sobre la faz de la tierra. Entonces Jesús le dijo, vayan, tomen esos burritos porque yo los necesito. La prioridad de Él, la prioridad de Cristo Jesús, establece su señorío, establece que Él tiene el derecho de establecer las prioridades en nuestras vidas. Los discípulos son preocupados, ir y tomar algo ajeno. ¿Qué pasa si sale el dueño? ¿Qué pasa si el dueño sale gritando y viene alguien y nos detienen? ¿Cómo, cómo es esto? Y el Señor les dijo, mira, tranquilo, pibe. Si alguien le dice algo, díganle el que el Señor los necesita. Esta mañana yo estoy aquí en el nombre del Señor de la cosecha. Enviado de parte de Él para decirle a cada uno de ustedes, el Señor los necesita. No hay nadie aquí, ajena, que puede decir, no, eso no me toca a mí. El Señor los necesita. Cristo tuvo una misión. Vino para morir y dar su vida en sacrificio por nosotros. Y parte de toda esta misión era cumplir con cada una de las palabras proféticas de su vida. Y Zacarías había hablado del rey que vendría sentado sobre el burro. Y para ese día, para ese domingo, la prioridad número uno para el uso de estos burritos no era para cargar pan, para entregar en el barrio, no era para llevar el dueño de regreso a su casa. La prioridad número uno de ese día era para que el rey podría sentarse sobre el burro para entrar en Jerusalén con toda la gritería y la alegría del pueblo de Cristo Jesús. Así es lo que dijo Zacarías en el capítulo 9. La misión de Cristo era cumplir a cada detalle el plan de Dios para la salvación de este mundo. Y es esta misma misión que exige de cada uno de nosotros lo máximo que existe de cada uno de nosotros el 100% de todo lo que tenemos. Mi tiempo, mi dinero, mis métodos, mi carrera, todo, sin excepción, para la misión de llevar la gloriosa noticia al mundo de que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Hay momentos cuando queremos negociar, hay momentos cuando queremos negociar, hay momentos cuando queremos decir Señor, hoy no, hoy quiero algo para mí. Estuvimos en Buenos Aires comenzando un proyecto enorme, millones de dólares para la construcción y no éramos una gran congregación y era un desafío enorme. Y a la vez tenemos un centro de rehabilitación de drogadictos y el lugar que alquilábamos se fue hasta las nubes, el valor del alquiler. Entonces le dije al director del centro, ¿por qué no vas a ver lo que se puede comprar? Y él entusiasmado decidió, se fue a buscar, a recorrer propiedades en venta. Y después de un día que él estaba embalado con todo ese, comencé a dudar, ¿por qué le dije esto? ¿De dónde va a venir el dinero? Cada mes vaciamos toda la tesorería para pagar la construcción. No tenemos un ahorro escondido para esto, no tenemos ni un centavo para eso. Y yo estaba arrepentido hasta que Dios me dijo, en una voz clara me dijo, Donald, nunca dejes de invertir en almas. Y de alguna manera encontramos la propiedad, pusimos la primera cuota y pagamos y Dios fue fiel. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita. Cuando leí este pasaje, a veces como misionero, tiene la fama de que viene un misionero, viene para manguear. Hoy el pastor va a levantar otra ofrenda, primera ofrenda, diezmo, y ahora otra vez ofrenda para misioneros. Leí esto y Dios me habló muy fuerte. Cuando Jesús le dijo, díganle al dueño que el Señor necesita. Cristo no tenía ningún problema en pedir. Y cuando el pastor se levanta para levantar una ofrenda, no te ofendas. Si no, hay que estar ofendido por el Señor porque Él hizo lo mismo. Fue y dijo, el Señor los necesita. El Señor te reclama, te pide todo. No debemos temer, pedir para nada. Y la verdad es que quizás el domingo, yo estoy orando por algo, pastores, de lo que estoy soñando para esta iglesia dentro de diez años. Pero el Señor pide, una de las cosas cuando el Señor pide algo de nosotros, una de las señales para que usted entienda que este pedido es del Señor, es que usted va a comenzar a tratar de negociar otros detalles. Porque el Señor te va a pedir algo que te va a asustar. Te va a pedir más de lo que vos tengas. Entonces uno, ay Señor, no, no tanto. Mira, yo estoy dispuesto, pero hablemos de lo que es. Y Dios habla. Y Él tiene el derecho de pedir. Y cuando Él pide, Él pide algo que produce susto. Si usted es papá y el hijo viene y le dice, mamá o papá, yo siento que Dios me está llamando a ser misionero. Usted que como papá y mamá está vacía a las misiones, hasta que Dios llame a uno de sus hijos. Que va a llevar a los nietos lejos. Y usted comienza a decir, pero Señor. Estuve predicando a los jóvenes en Buenos Aires, en una iglesia. Y la nuestra, prediqué de misiones. Y después del culto vino una chica que ya había recibido de la universidad. Y vivía con la madre, la madre divorciada. Y no tenían nada. Una buena chica, pero una familia que no era una familia adinerada. Y después del culto vino Sabrina y me dijo, Pastor, siento del Señor que Él quiere que le dé todo. Yo tengo ahorro de 180 dólares. Y Dios quiere que yo le traiga todo. Yo pensé, 180 dólares. Yo llamo a un pastor en los Estados Unidos para que me mande 200 dólares. Pero el tema no era el importe, era lo que Dios estaba pidiendo de ella. Y yo le dije, Sabrina, por favor, yo sé que el mensaje Dios te ha tocado. No quiero manipular las emociones. Vaya a su casa. Tome 48 horas para orar. Porque vos estás dando todo lo que has ahorrado en tus 25 años de vida. Y después vino y dijo, Pastor, Dios me dijo que sí y aquí está todo el dinero. Porque Dios tiene el derecho de pedir todo. Lo que es tu idea, tus planes, tus sueños, tus finanzas, tus ahorritos. Dios tiene el derecho de pedir todo. Estoy sentado en el auto de un pastor argentino. Estaba la nena de cinco años. Y ella me mira y dice, Donald, vos sos misionero, ¿no? Sí, sí, soy misionero. Bueno, en mi clase bíblica nos han enseñado que debemos dar ofrendas para misioneros. Y abrió su carterita y tenía ahí cuatro pesos cuando el valor del peso era uno a uno. Todo el dinero que tenía, quería dármelo. ¿Qué debo hacer? Cuatro dólares no es un importe significante para mí, pero para ella era todo lo que tenía. De tomar dinero de la mano de una chica. Qué pesado este viejo. Pero tenía una lección. Si Dios pide, Él tiene el derecho de pedir. Y si ella sintió de dar, Dios la iba a recompensar. Tomé el dinero, después la puse en la ofrenda, pero el tema es que Dios tiene el derecho porque Él es el Señor. Él, como Señor, tiene el derecho de establecer las prioridades. Él está trabajando con nosotros durante esta convención, este congreso de misiones. Y como los discípulos, me imagino ese día cuando el Señor les dijo, vayan y tomen estos burritos, que sin duda algunos de ellos sintieron, sobre todo con un poco de temor, un poco de miedo. Seguramente algunos de ellos que eran pescadores tenían miedo de los burritos. No tenían idea de qué hacer con un burrito, porque sabían de barco, pero no sabían de burros. Pero Jesús les dijo, vayan, porque Cristo entiende nuestros temores. Cuando estaban asustados, pero qué pasa si sale el dueño. Díganle esto, el Señor cuando Él te pide algo, Él no te va a abandonar. Si tiene preocupación, temor, miedo, Él va a estar a tu lado. Cuando Él te pide que cambie de carrera para prepararse para algo, no tengas miedo. Si Él te llama para ir, no tengas miedo. Si Él te habla para dar una ofrenda, que es del 100% de todo lo que uno tiene, o sea lo que sea el importe, hagan lo que Dios pide, porque Él no te va a dejar abandonado, ni huérfano, ni olvidado. ¿Por qué nos cuesta responder con un sí, rotundo al Señor? Lo que tú me pides es sí, porque el enemigo quiere llenarnos de temor. Y si doy, y si después algo, y después esto, si el otro, si estoy lejos, si no tengo, el enemigo trabaja con nuestros miedos, y nuestros temores, y el Señor viene para conquistar nuestros miedos, y llenarnos de su paz, de creer que lo que Dios tiene para mí, va a ser lo mejor posible, lo mejor imaginable. Yo no cambiaría mi vida para nadie, porque estando donde Dios nos llamó a estar, es lo mejor, es lo máximo, es lo más rico que hay. Hace un par de meses ya estaba pensando en dejar de viajar, y la verdad es que le dije a mi jefe, ya voy a colgar los botines en cuanto a viajar, en cuanto a servir como misioneros, voy a quedarme aquí ayudando a mi hijo en su iglesia, y él me dijo, no, no quiero que lo haga, quiero que usted nos ayude, revolver, hacer misioneros plantadores de iglesia, porque estamos haciendo tantas cosas de niños, de universitarios, de compasión, de esto, y hemos perdido un poco el rumbo del ministerio misionero apostólico, de ir donde no hay una iglesia, y plantar iglesias, quiero que se queden, y mientras que estaba orando por eso, Dios me llenó de ganas de decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerlo, y no solamente quiero sembrar la visión entre todos los misioneros, yo quiero volver a plantar una iglesia, el próximo año, cuando le dije a mi esposa, preparado para negociar con ella, le dije, porque hay una iglesia más, porque no cuatro más, uno por año, cuando Dios nos pide algo, Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la cobertura, nos va a dar su unción para hacerlo, pero tenemos que estar dispuestos a reconocer el Señorío de Cristo Jesús, tenemos que estar dispuestos a decirle, sí a todo lo que Él pide, no es cuestión de sentarme a negociar, es cuestión de decir, sí Señor, con gozo, hace algunos años atrás, el cantante cristiano, en inglés, Stephen Curtis Chapman, escribió una canción, titulada, Queman los barcos, y era la historia de un español cortés, que en el año 1519, llevó una flota de barcos españoles, a invadir a México, y imagínense, imagínense en 1519 cruzar el océano en estos barcos, y sufrir lo que sufrían, comer lo que comían, meses en alta mar, y cuando llegaron por fin, y problemas, enemigos, batallas, algunos desanimados comenzaron a murmurar, queremos volver a España, basta de esta aventura, y Cortés, mandó a quemar los barcos, diciendo, no hay retorno, llegamos con una misión, y cueste lo que cueste, vamos a cumplir, con la misión, yo les invito a ponerse de pie, y Jesús, nos dio una misión, nos entregó una gran tarea, dijo, como el Padre, me ha enviado, yo los voy a enviar, yo quiero que vayan, a todo el mundo, quiero que predican, a toda criatura, cueste lo que cueste, pase lo que pase, y es como este momento, en México, en los españoles, algunos querían decir, esto no es para mí, pero en el caso de ellos, no era, no había otra opción, no había, y esta mañana, el Señor, también nos está llamando, a decirle, sí Señor, tú tienes el derecho, como Señor de mi vida, a pedir, todo, y Señor, en esta mañana, quiero presentarme, delante de ti, mi vida, y todo lo que tengo, una vez más, te lo entrego a ti, haré, lo que tú me pides, daré, lo que tú me pides, iré, donde tú me envías, porque no hay otra opción, no podemos volver atrás, decir Señor, está pidiendo mucho, porque Él es el Señor de todo, y tiene todo el derecho, y si vos estás dispuesto, decirle Señor, si a todo lo que tú pides, yo lo acepto, con corazón agradecido, porque tú, me viste, fiel, en pedir, te doy gracias Señor, porque tú viste, algo en mí, que será útil, para tu reino, y si tú estás dispuesto, a decirle que sí, yo te invito, a venir aquí adelante, encontrar tu altar, aquí delante del Señor, porque el altar, es donde ponemos, el sacrificio vivo, para decir, yo no vivo yo, más Cristo vive en mí, en mí.